Hola, muy buenas a todos, soy Núquero y estamos en una nueva reacción de una snapshot chicos. Vamos a enseñaros que una de las cosas que han cambiado es la screenshot, la parte de aquí. Como veis ya han puesto la parte de los manglares, el bote con cofre, hay ranas, me parece que salen por ahí. Así que en cuanto a primera reacción ya tenemos un nuevo cambio en esta 22W15A. Vamos a meternos porque hay poquitos cambios pero son bastante interesantes, vamos allá. Bueno pues estamos en el mundo y una de las cosas que vamos a hacer es, lo primero vamos a irnos a localizar un bioma. Locate Biom Ancient Cities, lo ha detectado súper rápido, bueno también está mucho más cerca. Y aquí nos vamos a poner un momentín en espectador y deberíamos tenerla ahí abajo, exacto. Vamos a por ella, bueno, uno de los cambios que han hecho es volver más difícil el Warden. Entonces, bueno, creo que aquí han cambiado cositas del cofre, aquí han puesto una manzana, exacto, una Golden Apple. Aquí abajo creo que seguimos teniendo la parte de Redstone, que no lo comenté en el otro vídeo. Pero bueno, tenemos aquí una parte de Redstone muy importante e interesante. Y lo que han hecho es volver un poquito más complicado el Warden. Vamos a ponerle, para que veáis un poco. Vamos a ponernos en survival. Vale, vamos a vivir lo que sería ir caminando por... Qué miedo, me ha metido ya la poción esta de... Bueno, han puesto... Dame un segundito... Darkness... Esperad, eh. Vale, quiero que veáis un poco la sensación. Ya sé que está oscuro, pero quiero que veáis la sensación, entonces. Veis que el Shriker ahí va así. Si fuésemos Sneak, y bueno, ya no... Veis que nos ha salido un nuevo Advancement. Sneak 100. Es decir, que cuando... No sé si es cuando vas Sneak. A ver qué dice. Sneak near our exclusive. Tienes que ir Sneak, o sea, con el Shift dado. Cerca de ahí. Sí, si fuésemos así. Veis que así no... Porque así no se activa. El Shriker. Pero si vamos caminando, sí, ¿no? Eso es. Vamos a sacar el Warden, porque quiero que... Ahí está. Vamos a subirnos, para que veáis un poquito. No sé dónde está. Ahí está. Me he subido 6 bloques, 7. A ver si se ve. Madre de Dios. Se ha debido saltar. No, no lo he visto. Vamos a verlo ahora con... Con Night Vision, chicos. Dadme un segundín. Vale, quiero que veáis un poquito esto, ¿vale? Que nos pille... Ahora estamos en Night Vision. Quiero subirme más. Ahí nos ha puesto... Nos ha tirado el nuevo efecto que tiene. A ver si lo vemos. A ver si salta hasta aquí, chicos. A ver si salta. ¿Veis? Ha tirado ahí el ataque sónico este. Vamos a verlo de nuevo. Bueno, vamos a poner esto. Vamos a ponernos Night Vision. Y quiero... Que veamos el... El nuevo... A ver si me lo... Vamos a ponernos por los dos lados, por si acaso. No sé. Vale, quiero... Que a ver si veis el ataque. No sé si saltará. A ver si nos hace daño a través de las paredes. Madre de Dios, chicos. Sí que antes hemos visto el ataque, pero ahora no se ha visto cómo se tiene que ver. Vale. Me he puesto otra vez con Night Vision. Me he puesto a 15 bloques. Porque creo que el ataque ahora lo hace a 20. Es decir, a 20 me puede atacar. Tiene un rango para atacarme. Hasta 20 bloques hacia arriba. Que antes tenía de 6. Vamos a ver si es verdad si me mata. Estoy en survival, como veis. Vamos a mosquearle. Madre de Dios. 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 Bueno, chicos. Resumiendo. A la altura antes estaba a 6. Antes estaba a 6. Ahora está a 20, chicos. Es decir, el rango para que te pueda matar es 20 bloques hacia arriba. Dicen que puede oler desde mucho más lejos. Y sobre todo tiene este ataque sónico. Que puede atravesar paredes. Vamos a hacer un poco de ruido para que veáis. Es el ataque que yo creo que debería hacerme daño. Aunque ahora lo vais a ver como se mosquea. Y hace pry y me mata. Me hace un insta kill. Os recuerdo que estoy con Naivision. Ahí está. Ahí está. Ahí el ataque. La habéis visto definitivamente. Pues nada, chicos. Si os ha gustado esta reacción. Yo me sorprendo que además. Además ponen con Retail ahí en el post. Dicen los de Mojang que quizá añadan más cosas. Le están poniendo realmente difícil. Sobre todo para que no tengamos que matarle. No debamos matarle. No sea la misión. Sino hacer sneaky. Estar ahí con el shift. Pero bueno. Dale al botón de suscribirte. Que me vas a ayudar muchísimo. Estamos intentando lograr los mil. Y si no tienes más vídeos míos aquí de otras reacciones. Seguramente te aparecerán ahí. Chao, chao. Guau.